Nosotros tenemos, como les dije, todas las imágenes de la parranda de fin de semana de Paolo Hurtado, que se lesionó en su equipo, o se peleó en el partido, lo expulsaron, le dieron tarjeta roja y él se fue a celebrar nada menos que con Josmerito Ledo, su padre, las hermanas, el cuñado, los sobrinos, en familia. Claro, eso solamente hace un hombre que realmente no tiene, hasta el perro de Josmerito fue invitado, eso solamente hace un hombre que no respete en absoluto a sus hijos, a la familia que formó, las palabras de fidelidad que alguna vez prometió y sobre todo respeto, a la madre de tus hijos la tienes que respetar. Esa palabra Paolo Hurtado no lo entiende, y ahora le pide, le dice que después de lo que ella nos está mostrando, lo que vamos nosotros después del corte a leerles, dice, vamos a la guerra, dice, vamos a la guerra. ¿Cómo le va a decir eso? Y es una discusión que ha tenido lugar ahorita, porque son acá desde las 10, en la hora de allá, porque acá son, mientras son las 9, claro, es una hora más allá, 9.54 de la noche, 9.55 de la noche. O sea, cuando este programa empezó y hemos anunciado esto, él ha comenzado a escribirle y a discutirle y a decirle este tipo de cosas a su esposa, que está además, él lo sabe, con amenaza de aborto. Eso es cruel, patanesco, eso no se hace, Paolo Hurtado, eso no se hace. Vámonos un...